O sea, los datos, tipos de datos no numéricos. Hemos visto el código ASCII. Hemos hablado del UTF-8, que es totalmente compatible con el ASCII, que se usa en Unicode. Luego hemos visto los tipos de datos numéricos y empezamos por ver los tipos de datos enteros, con signo y sin signo, que son los más fáciles. Falta ver todavía los tipos de datos de punto flotante. Finalmente, con relación a eso, hemos visto que los tipos de datos enteros, con signo, se representan en complemento 2. Habrán visto en el Moodle, el día jueves, tomaremos justamente un cuestionario sobre la representación de los tipos de datos enteros, con signo y sin signo. Ok. Una vez que hemos visto entonces cómo en nuestros programas se pueden representar esos tipos de datos y además también vimos cómo se definen las variables no inicializadas en Assembler, ¿sí? Podemos dedicarnos entonces a ver las instrucciones de los programas, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a admitir el... Ok. Entonces empezaremos. Ok. Bien, vamos a ver entonces. Bien, acá habíamos... Nos habíamos quedado la última clase, justamente. Bien, dijimos, dentro de nuestra computadora, dentro del modelo de Bob Newman, ¿sí? Los datos, o operando que también se llaman, ¿dónde se pueden encontrar? Obviamente, en la memoria, por ejemplo, todos los datos que hemos definido en el segmento punto data, se encuentran obviamente en memoria. ¿Dónde más pueden residir los operando, en los registros del procesador, el operando puede ser un dato inmediato. Ok. Ok. Y luego empezamos a ver la primera instrucción, que es la instrucción MOOC, que usa el memónico de estas tres letras. Ok. 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 Por ejemplo, por ejemplo, sabemos que esta es una etiqueta obligatoria. Sí. Main, dos puntos, para indicar al sistema que acá comienza el programa principal, ¿no? Ok. 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 Luego viene la instrucción. En este caso va a ser la instrucción MOOC. Y luego dijimos que la arquitectura de Intel es una arquitectura de dos direcciones. O sea que solamente puedo definir un operando fuente, siempre a la derecha y un operando destino a la izquierda. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué hace la instrucción MOVE? Sería mover. Creo que más correcto sería decir va a copiar. Este operando fuente tienen que leerlo desde derecha a izquierda al operando destino. Bien, y por último, existe punto y coma. Ya sabemos, puede haber un comentario. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que está entre corchetes puede ser opcional. Lo único que es obligatorio es el campo de instrucción. Por ejemplo, esta instrucción de acá, que todavía no sabemos qué es, fíjense que no tiene etiqueta. Están implícitos los operando. Solamente hay la instrucción y no hay un comentario. Generalmente, ustedes van a encontrar, generalmente, líneas de programa donde generalmente hay una instrucción seguida de dos operando. Ok, luego dijimos, y esto, cuidado, esto es válido para todas las instrucciones del procesador. ¿Qué posibilidades me da la arquitectura de Intel? Bueno, acá lo tenemos. Vamos a hacer los ejemplos con la instrucción MOVE. Con la instrucción copiar. Copie. In significa un dato inmediato. Copia este dato inmediato que viene a ser el fuente. Tiene que estar separado por una coma. ¿Sí? Al destino. Y el destino, en este caso, es uno de los registros del procesador. Otra posibilidad es copiar un dato inmediato a memoria. No a un registro, sino a memoria. Otra posibilidad es copiar un dato que se encuentra en alguno de los registros del procesador a otro registro. Esto es bastante común. De memoria podemos copiar un dato que hemos definido a alguno de los registros del procesador. Viceversa. Lo contrario de un registro a memoria. Lo único que no está permitido en la arquitectura Intel es memoria a memoria. Ok, entonces vamos a empezar a ver los modos de direccionamiento. ¿Qué es un modo de direccionamiento que tendrían que haberlo visto en la arquitectura de computadores? ¿Qué es un modo de direccionamiento que tendrían que haberlo visto en la arquitectura de computadores? ¿Qué es un modo de direccionamiento? ¿Nadie? Acá dice modo de direccionamiento inmediato. Nadie, nadie, nadie. El modo de direccionamiento, señores, cada procesador tiene distintos modos de direccionamiento. Y no es otra cosa como una instrucción. Si encuentra los operandos sobre los cuales va a actuar la instrucción. Bien, entonces veamos el primer caso. Que lo vimos en la anterior clase. Bueno, acá por ejemplo he colocado una etiqueta para referenciar esta instrucción. Pero todas estas instrucciones no le he puesto ninguna etiqueta, obviamente es opción. Luego la instrucción, el memónico, como dijimos, tiene que haber un espacio mínimo, un TAP. Y acá está el fuente y el destino separado por una cosa. Entonces, el fuente son puros datos inmediatos. Como ven, el destino son registros del procesador. Que obviamente, como ya sabemos, pueden ser, son de distintos tamaños. Por ejemplo, acá estoy usando el registro AH. ¿Qué hace esta instrucción? Copia este dato inmediato. ¿Dónde? Al registro AH. ¿Ok? Bien. Y bueno, así sucesivamente. Copio este dato inmediato, que es un entero negativo. Al registro, en este caso, AH. Cuidado con los rangos. No tienen que sobrepasar los rangos, ¿no? Bien. Otro ejemplo, al registro EAX, voy a mover el dato 85. Al registro EBX, este dato inmediato, también se lo puedo dar en EXA. El dato inmediato, o si quieren, en binario. Bien, a este registro de 64, voy a copiar todo este dato inmediato. Ok. A este otro registro, este dato inmediato. ¿Alguna pregunta? Esto lo vimos actuar en la anterior clase. En el de Google, no sé si tienen dudas o preguntas. Este, ingeniero, si nosotros nos pasamos el rango, ¿nos va a salir error cuando lo... Sí, sí, señor. Sí, señor. Les va a salir un warning, indicando, obviamente, por ejemplo, si yo acá quisiera copiar, ¿qué cosa? 256 al registro AH. Entonces, sabemos que el mayor entero sin signo es 255. Entonces, el ensamblador le va a sacar un error. ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente no va a poder almacenar este dato inmediato en el registro AH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la pregunta. Bueno, esto si quieren, no es obligatorio. A veces para ser más legible el programa, por ejemplo, la palabra 5 y 4, obviamente 5. Y en vez de poner acá el dato numérico, 5, bueno, voy a colocar la palabra 5. Obviamente, al ensamblar este 5, viene a ser sustituido por el valor 5. También puedo copiar caracteres que ustedes saben que al final de cuentas, que son los caracteres tan codificados internamente como 0 y 1, ¿no? Que es el código AH de UTFE. Ok. Ahora, vamos a pasar al segundo caso. Al tercero primero, ¿ok? Registro. Registro, después veremos. Registro, registro, significa el contenido de un registro, lo vamos a copiar a otro lado. Ok, veamos algunos casos. Ya, primero lo que voy a hacer en algún registro para tener algunos datos iniciales, voy a copiar este operando, ¿sí? Bien, esto lo hemos visto, vendría a ser el modo inmediato, ¿se acuerdan? Este es el dato inmediato, lo vamos a copiar. Este modo se llama modo direccionamiento justamente por registro. ¿Por qué? Porque los operando fuente y destino están en registro. Bien, acá tenemos algunos ejemplos muy sencillos. Como ven, ya no hay datos inmediatos. ¿Qué hace esta instrucción? Copia. Acá tenemos el fuente, ¿no? Copia el contenido del registro AH al registro B. Bueno, eso es todo. Ah, perdón, antes que me olvide. Ustedes habrán visto en el Moodle que yo cada semana les dejo una carpetita con una serie de programas, fuentes ejecutables, para que ustedes puedan entonces ejercitarse, ¿sí? Tienen el fuente, lo pueden modificar, lo pueden estudiar, también está el ejecutable, si quieren directamente lo pueden ver en el de Google. Ok, otro ejemplo. Copiamos el contenido de AX a CX. Otro ejemplo, EAX lo copiamos de BX. EAX a SI. Y, a ver, un registro de 64, RAX a RX. Así de fácil, señores. La única restricción, que ya se imaginan cuál es, si no les va a dar también un error el ensamblador, es obvio que los dos registros deben ser del mismo tamaño. Eso es obvio, ¿no? Si yo pondría acá BX, esto me va a generar un error, porque este es un registro de un byte, y este es un registro de dos bytes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única restricción. A ver, veámoslo entonces funcionar. Este no lo hemos visto en el debugger. Registro, registro, aquí está. Sí. Ok, vamos al comienzo, en la cuarenta, quince, cincuenta. Ok, acá está. Seleccionamos, botón derecho, y colocamos el program counter, el IP. El IP, como ven, aparece. El IP es este de acá. Que ahorita se ha colocado en rojo porque lo hemos cambiado. ¿Para qué sirve este registro sumamente importante? Contiene una dirección de memoria, como ven, cuarenta, quince, cincuenta, cuarenta, quince, cincuenta. Justamente acá me dice, justamente acá me dice, y este señor no es otra cosa que un puntero, ¿no es cierto? Inclusive la flechita. Me dice que está apuntando ahorita a la memoria, ¿a dónde? Justamente a la dirección cuarenta, quince, cincuenta. Ese es lo que es un puntero. Y acá está nuestro programa. Bien, y este es el lenguaje de máquina, los cero y uno, que entiende la unidad de control del interno. Todos los programas, al final de cuentas, se traducen a lenguaje de máquina, cero y uno. No lo mismo hacen los compiladores que ustedes usan en los diferentes lenguajes. Bien, este es el modo inmediato. ¿Se acuerdan de nuestra primera instrucción? Esta de acá. Bueno, lo tienen acá. ¿Qué hace esta instrucción? Bueno, ya lo habíamos... Ok, ¿qué hace esta instrucción? Bueno, ya lo sabemos, de la anterior. Es un modo inmediato registro. Este dato inmediato lo va a copiar al registro ya. Y ahorita el registro Rx tiene este contenido. Le doy F7. O le doy clic acá, como quiera. Repinto. Para ejecutar paso a paso. Ahí está. Este dato inmediato se ha copiado al registro. Bien, y acá están algunos ejemplos. Voy a copiar el dato que está en el registro AH al registro B. ¿Qué dato ahorita hay en AH? F. No, AH. CD. No se olviden que este es AL. Este es AH. Si quieren, también podemos pedirle a la calculadora AH. Inclusive le dice con signo, sin signo, en octal, en binario. Bien, ese valor que está en ese registro, lo vamos a copiar a BL, que ahorita está en... Veámoslo. Ahí está. Este dato de acá se copió así. AH tendrían que saberlo, señores, a partir del primer cuestionario que tomamos, ¿no? Sobre los registros. Bien, otro ejemplo. Bueno, es casi lo mismo. AX. AX es CDEF, ¿no es cierto? Lo va a copiar a dónde? A CDEF. Solamente esta parte de acá. Ahí está. CDEF, CDEF. Lo demás quedó como está bien. Voy a copiar todo EAX a EBX. EAX, ¿cuánto es? Es la mitad. Ocho, nueve, exactamente. Voy a copiar EAX a SI. Otro ejemplo. Ahí está. Fíjense que este valor es el mismo de este y es el mismo de este. ¿Qué más? Voy a copiar todo el registro R aquí, todo esto. Pues vamos a copiar el registro R15. Ahorita está en cero. Ok. Ok, está. Bien, entonces, bastante fácil. Registro, registro. ¿Alguna pregunta? Y la única restricción, no se olviden. La única restricción es que los registros deben ser del mismo tamaño. Por lo demás, muy sencillo. Bien, vamos al siguiente, al ejemplo 4, al caso 4. Que también es bastante común. Memoria, registro. Por ejemplo, todos los datos, las variables inicializadas que hemos definido, están en memoria, ¿no es cierto? Y lo vamos a copiar en algún registro. Veamos algún programa. Memoria, registro. Primero voy a definir algunos datos en memoria. Para obviamente después copiarlo a alguno de los registros. Acá he definido cuatro variables, ABCD. Este está a nivel de By, este está a nivel de Word, Doble, Cuatro. Y supongamos esos valores. Bueno, acá lo tenemos, señores. Entonces, memoria, registro. Acá ya no hay un dato inmediato, ni tampoco hay un registro. La sintaxis de la Assembler es el siguiente. Lo que está entre corchete es el nombre de la variada. ¿Qué hace esta instrucción? Copia el contenido de la variable A, en este caso, que está en memoria, y lo vamos a ver en 10. ¿A dónde? Al registro A. Está a nivel de By. Vamos a copiar un By a un registro de registro. Entonces, estamos en memoria, registro. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a copiar el contenido de la variable B, que le hemos definido en el registro B. Voy a copiar y contener la variable C, que es un doble. O contenido de la variable D, que es un 4. Eso es todo, ahorita lo vemos. Este XOR lo vamos a ver después, pero ustedes han visto durante todo un semestre de lógica digital. El XOR, sirve para colocar en cero, limpiar el registro R, y lo veremos más adelante. Ok, lo cargamos y vemos entonces cómo funciona este MUF. Memoria registro. Memoria registro. Ya, de paso repasamos. Habíamos definido una serie de 4 variables inicializadas en el segmento .data. Entonces, nos vamos a ver. Ok, me voy a ubicar en esa área de memoria. 40, 30, 10. Ahí está. 40, 30, 10. ¿Qué es esto? 10, ¿no es cierto? Habíamos definido a nivel de By 10. Si quieren, también lo podemos ver. Lo podemos ver en como entero decimal de 8 bits. Están 10. Ok, acá está entonces nuestra variable inicializada. Bueno, y así sucesivo. Voy a volver, Alexa. Bien, luego tenemos... ¿Qué cosa? Luego hemos definido 200. A ver, una cosita. Y vemos a la calculadora del programador. A ver, a nivel de Word. Bien, tenemos 200. ¿Cuánto es en Hexa? Bien. Y acá lo tenemos, señores. Pero en realidad es... Bueno, el número es bien pequeño. C-8-0-0. ¿Y por qué no me aparece 0-C-8? Bueno, esto tendrían que saberlo. Ya lo hemos dicho. El Intel es un procesador Lidl-Endian. Por lo tanto, en memoria, lo que hace primero es almacenar el byte bajo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Si fuera un Big-Endian, primero almacena la parte alta, o sea, 0-0. Y luego C-8. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, y así sucesivamente. Este sería el otro valor. A nivel de doble. Y este sería... Este sería el otro valor a nivel de 4, ¿no? De 64. Bueno, vamos al comienzo, como siempre. Ok. Vamos a limpiar este registro. Después veremos más adelante esa instrucción 0. Bien. Y fíjense cómo ha sido traducido por el debugger esta instrucción. MOV. El contenido de la variable A, que está en memoria, que valería, es, me lo copia al registro A. En realidad, ¿qué es el nombre de una variable? ¿Qué significa el nombre de una variable? Nadie. ¿Qué es esto de acá, señores? ¿Qué es esto? Nadie, señores. ¿Dirección? Sí, señor. Es una dirección de memoria. O sea, que por facilidad, nosotros nos inventamos, sí, nombre de variable. Bueno, dentro de determinadas reglas, obviamente, que son las mismas que nos vengo de alto nivel. Y después, en realidad, eso que por facilidad del programador son nombres de variables, en realidad, en final de cuentas, son, ¿qué cosas? Direcciones físicas. Por ejemplo, la variable que hemos llamado A, la primera variable que hemos definido, en realidad es la dirección 403010. Y acá lo tenemos. Entonces, mueva, está entre corchete, lo que vemos llamado A en realidad es esto. Y ven acá el 10. Bien, y acá quiere subrayar todavía que es un puntero, pointer. Va a copiar de memoria un solo byte. ¿Por qué un solo byte? Bueno, porque el registro, al final, donde se va a copiar, tiene un tamaño de un byte. Bien, ¿qué hace esta instrucción? Copia ese byte, que se encuentra en esta dirección, que es justamente ese, el contenido, a donde el registro es él. Ahorita él está en 0. Le doy F7. Ahí está. 0. O sea, esto que está en memoria, a través, obviamente, del bus de datos, porque esto está en la memoria principal, tenemos que ir a través de los buses, del bus de datos, lo llevamos al registro AL del procesador. Bueno, y así sucesivamente. El siguiente, como ven, lo que hemos llamado B, ¿qué dirección tiene? 40, 30, 11. Si esta es la 10, esta es la 11. Pero en este caso va a tomar, como B, que es un registro de 16, va a tomar 2 bytes, o sea, 1. O va a copiar acá. Veamos si es cierto. Ahí está, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Se acuerdan que vimos en la calculadora? Acá obviamente no le ponen los ceros a la izquierda. Cuidado que en los registros no hay lido lenya, no solo en memoria. Han visto que primero almacenó la parte baja y luego la parte baja. Bueno, y así sucesivamente. En la dirección 30, 13, ABC, que era la variable C, empieza acá. Esto es 10, 11, 12, acá empieza 13. A nivel de doble, lo va a copiar a SX. Ahí está, señores. B8, que es la parte baja. Ahí está, B8, luego 0B. Ahí está, 0B. Bueno, y luego 0, 0, 0, 0. Y por último, a partir de la 17, que es la dirección de acá, va a copiar. Todo esto al registro R, acá. Ok, primero la parte baja, 40, 40, 9, 6, 7, 8. Bien, hemos copiado entonces de memoria registro, ¿qué más tenemos acá? Ahora, esto es muy importante. ¿Qué pasa si yo en una instrucción le pongo el nombre de la variable, pero no lo encerramos entre corchetes? Ok, si no le pongo los corchetes, lo que va a copiar a este registro no es el contenido. No es el contenido, sino lo que vamos a copiar en RAX es la dirección de memoria de la variable A. O sea, estamos definiendo lo que en CSMAA sería un puntero. Y también existe esta instrucción. Cuidado, cuidado, que preste un poco a veces a confusión, porque acá está entre corchetes, pero no es contenido, porque la instrucción es lower. Ahora, cargue la dirección efectiva. Entonces, a ver, veamos lo que pasa acá, como ha sido traducido. Aquí está. Fíjense que acá no hay corchete. Este es el nombre del programa. Lo va a copiar. ¿Qué cosa va a copiar? La dirección. No el contenido, sino la dirección. Vemos si es cierto. Este, señores, no es un operando. Si no es una dirección del menú. Precisamente es un puntero, un pointer, porque me está apuntando acá. Le hace lo mismo. No ha cambiado nada. Pero es una instrucción más poderosa que el mundo. Después lo... Por último... No, eso lo deja de... Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, estamos en el caso cuatro. De memoria. Y ahora, de registro a menos. Exactamente lo contrario. A ver, algunos ejemplos. Ok. Primero voy a cargar algunos registros con algunos valores. Para después copiarlos a memoria, ¿sí? Esto acabamos de repasar. Este, ¿qué caso es? Bueno, está escrito ahí. Es el primer caso que hemos visto. Move inmediato a registro. Move inmediato a registro. Entonces, algunos valores, los copiamos a estos registros. Y luego, exactamente lo contrario de este registro, el contenido, lo llevamos a memoria y lo copiamos a la variable A. Obviamente, previamente, estas variables deben estar definidas. Acá está. Le hemos reservado un doble, un doble, un word, un five, un cuatro. Entonces, ¿qué va a hacer esta instrucción? Copia EAX. Ahorita vamos a ver, sería este valor de acá. Y lo lleva a memoria a la variable A. Eso sería, es lo contrario. Veámoslo entonces. Un programa es este. Bien. Vamos, como hemos dicho, a cargar algunos valores. En algunos registros, para tener algunos datos en los registros. Bueno, esto ya lo sabemos, señores. Inmediato registro. Esto lo va a copiar al registro EAX, a la mitad de esto. Ahí está. Etcétera, etcétera. EBX va a copiar eso. A CX nomás, va a copiar ABCD. Esta parte de acá. Ahí está. ABCD. A DL nomás, va a copiar esta partecita de acá. Va a copiar FF. Ahí está, FF. En R10, va a copiar todos esos F. Ahí está. Bueno, hemos cargado algunos. Ahora. Registro. Memor. Acá ya podemos ver algunas cosas. Lo que nosotros hemos definido, las variables no inicializadas, que se deben definir en el segmento punto BSS. No en el segmento punto B. Ahí tienen ustedes los comentarios que le dejen en el esquema. Aquí, variables sin el ejemplo. Ok. Podemos ver en el mapeo de memoria. Bueno, esto es un poco más complicado. Eso lo verán en el sistema operativo, pero esto lo entienden. Punto BSS. ¿Dónde está ahorita ubicado en la memoria una vez que cargamos el programa, el sistema operativo, me dice que comienza en la cuarenta siete mil. Veamos acá. De hecho, fíjense, cuarenta siete mil está un poquito más adelante, en la cuarenta siete mil treinta. Entonces, nos ubicamos ahí. Cuarenta, setenta. Ok. Ahí no hay nada ahorita, puro nulos. ¿Por qué? Se le ha reservado espacio, pero no hay ningún valor iniciado. Ahora, justamente lo que vamos a hacer. Lo que hay en AX. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo vamos a llevar a dónde? A lo que hemos llamado la variable. ¿Qué variable hemos llamado? La variable A. Le hemos reservado justamente un doble. Lo ejecutamos. Fíjense cómo va a cambiar en memoria. Ahí está. ¿Han visto que lo que estaba acá, a través del bus, obviamente, lo hemos copiado a memoria? Antes hicimos el proceso inverso de memoria. Ahora, fíjense el Ido Lendian. Primero la parte baja, siete, ocho. Luego, cinco, seis, tres, cuatro, uno. Está todo al revés. Bueno, y así sucesivamente. Como después definimos una variable B a continuación, también doble. Vamos a copiar EBX. ¿Cuánto es EBX? Todo esto y justamente me dice que empiece en la 40, 70, 34, acá. Ahí tendría que copiar el contenido de B. B2, primero parte baja, nueve E, cuatro, tres, tres. Bueno, y así sucesivamente, CX, que es esta parte de acá, B, C, D, lo va a copiar a continuación. Como está a nivel de Word, obviamente va a ocupar. Fíjense que está al revés, en vez de colocar A, en vez de almacenar A, B, C, D, primero almacena C, D, y luego A. Bueno, y así sucesivamente. Esto está a nivel de Bay, va a ocupar un solo Bay. Y ahí en DL, F, F. Acá está. F. Luego CH, también a nivel de Bay. A continuación, ¿cuánto vale CH? ¿Cuánto vale CH? AB, ingeniero. Sí, señor. Muy bien, AB. Lo vamos a copiar acá. Ahí está, perdón. AB. Ahora, todo este registro que es R10, ¿se acuerdan que habíamos inicializado R10 con este valor? Lo va a copiar a continuación. Aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho bytes, ocho por ocho, sesenta y cuatro. Bueno, eso sería de registro a memoria. Ahora, otra cosa. Obviamente, yo acá he hecho copia de registro a variables no inicializadas. Pero, ¿también podría copiar nuevos datos a variables inicializadas o no? Por supuesto que sí. O sea, inicialmente, habíamos definido también estas dos variables inicializadas. Lo podemos ver acá. Pero eso está en otra área de memoria, que es como siempre la cuarenta, cuarenta, diez. Ok, habíamos definido entonces dos variables inicializadas con este valor. Por ejemplo, cuarenta y cinco. Y luego un word. Ahora, ¿qué hacemos acá? Copia lo que hay en AL a memoria a la variable X. La variable X tiene este valor. Ahora, le vamos a sobreescribir el valor de AL. Veamos cómo ha sido traducido. El contenido de AL, que va a ser setenta y ocho. Copielo a memoria. Fíjense que me dicen la cuarenta, treinta, diez. Este valor va a ser sustituido por setenta y ocho. Ok, en otras palabras, ustedes saben que si yo defino variables, salvo que lo definen en un área de memoria, que es read only, que se puede hacer. Entonces, yo puedo modificar las variables, el contenido, obviamente, que es lo que estamos viendo. Lo mismo acá, este AX, lo copio a continuación. B de treinta y nueve, treinta, va a ver cincuenta y seis, setenta y ocho, al revés. Ahí está. Bien, y por último. Veamos algún problema. Ah, me falta, para finalizar, ya hemos visto inmediato registro, 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 memoria, registro, registro, inmediato memoria. Ya, antes habíamos copiado, se acuerdan, el primero habíamos copiado, inmediato a registro, aquí está, se acuerdan, inmediato, ahora vamos a copiar un inmediato, pero no a un registro, sino a memoria. Bien, voy a definir algunas variables no inicializadas, y voy a copiar acá, algunos datos inmediatos. Ahí lo tengo, inmediato. Pero acá no tenemos nombre de registro, sino nombre de registro. Variables, donde vamos a copiar, porque vamos a copiar a memoria, ¿no es cierto? Ahora. ¿Qué significa esto? Significa copie, el fuente es un dato inmediato, copie 12, vaya a memoria, lo que llamo variable A, le he reservado justamente un by, copie este. Sin embargo, si ustedes lo dejan así, el ensamblador le va a generar un error. O sea, no es que la instrucción está mal escrita, sino que hay una ambigüedad. O sea, hay que darle más información al ensamblador. ¿Por qué? Porque el ensamblador no sabe si este 12 va a copiar en la variable que hemos llamado A, puede usar un by, siempre que estemos dentro del rango, por supuesto. Pero podríamos también ocupar dos bytes de memoria. O puedo ocupar cuatro bytes de memoria. O podría ocupar ocho bytes de memoria. Entonces, hay que anteponerle estas palabras. Bueno, que sabemos, byte, copia a memoria la variable A, me va a ocupar un byte de memoria. Copie. Esto obviamente no cabe en un byte, sino en un word, son dos bytes. Vaya a memoria la variable B, me va a ocupar un word para copiar este dato. Bueno, esto es D, cuidado, D, U, doble, U, utilice cuatro bytes para copiar este dato. Y por último, Q, U, utilíceme ocho bytes de memoria para este dato. Veámoslo entonces. Ahora, ¿por qué esta ambigüedad no se da acá? Porque los registros tienen su tamaño. Pero obviamente, muy bien, señor. Los registros tienen un tamaño fijo, no hay dónde perder. H es un byte. Listo. Pero en memoria, bueno, yo puedo ocupar los bytes que quiera, entonces, por eso nace esa, llamémosla ambigüedad, ¿no? A ver, vamos a ver. Es inmediato memoria, ¿no? Recuerda, hace un rato dijimos que el segmento de datos empieza en la 40, 70, 30. Me ubico ahí. Ahorita, puro nulo, no hay nada. Bien, ¿qué va a hacer este? Esta primera instrucción va a copiar el 12, ¿se acuerda? Bueno, el hexa y c. Lo va a copiar a lo que llamamos la variable a, que no está inicializada, que está en la dirección 40, va a copiar acá. ¿Qué cosa va a copiar? C. Pero fíjese que la ambigüedad nace de este c. Yo podría copiarlo usando también 2 bytes, ¿o no? Claro que sí. Usando 4, usando 8. Por eso hay que decirle cuánto bytes vamos a usar. En este caso, 1 y 2. A ver, lo hacemos. Ahí está, ¿se acuerda? Este dato inmediato 12 aparece en la 40 y 70. Esta va a aparecer en continuación, pero me va a ocupar 2. Ahí está. Obviamente está en Lidolendian, primero 34, luego 8. Ok, este de acá. Me va a ocupar 4. Es un doble, ¿no? Ok, cuidado, está en Lidolendian. Y por último, este me va a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Ahí está. Ahora lo que decíamos. Ok. Vamos a copiar C. 40, 70, 30 Ah, bueno, está en lo mismo No cambia nada Este dato inmediato Lo vamos a copiar en la 40, 70, 30 Entonces me va a... Ahí está 7, 8, 5, 6, 3, 4, 5 Bien, entonces ya hemos... Sobre esto, señores, no se preocupen Porque durante todo el curso Durante todas las instrucciones Vamos a usar Algunos de estas Posibilidades, ¿no? Ahora Ahora voy a hacer lo siguiente Supóngase que yo defino este arreglo Muy pequeño Tiene 5 elementos Cada elemento Cada elemento Me está ocupando ¿Cómo podemos acceder A los elementos de este arreglo? Bien, con los modos De direccionamiento Que conocemos Hasta el momento La única posibilidad Es ir a memoria Y supongase que Los llevo a un registro Para hacer algún proceso Entonces, memoria ¿Cómo accedería yo Al primer elemento? Ahí tiene Lo que hemos visto, ¿no? Memoria Moves Lo que está entre corchetes Es arreglo El nombre es Arreglo Y entonces Copie Al registro L El registro L Es un byte Por lo tanto Va a copiar El solo Es el primer L Ahora ¿Cómo acceder Al segundo Elemento? Lo que puedo hacer Es desplazarme De un byte Esto Perfectamente Aceptado Por el assemble Significa El comienzo De la dirección De comienzo Del arreglo Más Un byte Entonces me ubicaría En el segundo Bueno, y así Sucesivamente Más uno Más dos Más tres Pero Está claro A ver Lo vemos Aquí está Nuestro arreglo Ahí está Diez Veinte Treinta Cuarenta Cinco Cada elemento Me está ocupando Un byte Así lo hemos definido Ahora ¿Cómo accedo Al primer Elemento? Ya lo dije Un precorchete El nombre Del arreglo Que era arreglo Que justamente Empieza en la Cuarenta Treinta Va a copiar El diez Al registro Ahí Ahí está Diez Hemos accedido Al primer Elemento Acá puedo Hacer algún Proceso Cambiar Este diez Cualquier Cosa Ahora Quiero acceder Al segundo Elemento Como ven Le hemos dicho El nombre Del arreglo Más uno En realidad Significa Súmele Uno A la Cuarenta Treinta Diez Cuarenta Treinta Ok ¿Qué es esta Dirección? Cópialo Ahí está Señor El segundo Elemento Ok El tercero Etcétera Treinta Ahí está Treinta Cuarenta Cincuenta Hemos accedido Hemos accedido A los elementos Ok Entonces La próxima clase Vamos a ver ¿Y qué tal Si yo tengo Un arreglo De mil Elementos? Voy a escribir Mil instrucciones Imposible Entonces Hay modo De direccionamiento Más potente Que vamos a ver La próxima clase El procesador Obviamente Tiene Modos Más potentes Para hacer Esto Si son Pocos Los elementos Como en este Caso Podríamos Batirnos Con estas Cinco Instrucciones Bien Ahora Señores Esto Vamos a volver Como les he dicho Ahora Ya Esta es la tarea Que ustedes Tienen Ahora Vamos a entrar Señores A las Instrucciones Que están Catalogadas Como Instrucciones Aritméticas ¿Cuáles son Los operadores Aritméticos Que utilizamos En los lenguajes De alto nivel? Suma Resta Multiplicación Y división Señor Muy bien Aquí está Por ejemplo En C O en casi En todos los lenguajes Suma Tenemos El operador De suma Resta Incremento Decremento Falta acá Multiplicación Y división Módulo ¿Qué es módulo? El residuo De la división Sí señor El residuo De la división Que en C Vamos a Bueno Se indica Con porcentaje Multiplicación Y división Lo vamos a dejar Más adelante Un poquito Más Más complicado Primero Veamos La suma Y la resta Y estas Son las Instrucciones Del Assemble Que vamos Vamos a ir viendo At Obviamente En inglés Es suma Este es el memónico Sub de Substraction Resta Esta Después Vamos a ver Esto es suma Con acarreo Ad with Carreo Esta Sede Carreo Y esta Sede Presta Con préstamo Esta vez Viene de Préstamo Incremento Bueno Lo mismo Que en español Las tres Primeras Letras Y decremento Entonces Veamos Nuestro Primer Programa De suma Muy Muy Sencillo Ok La instrucción Hemos dicho At Su memónico Es el mismo At Bueno Esto es exactamente Lo mismo Y también Para la instrucción At Tenemos Estas cinco Posibilidades Yo voy a hacer El ejemplo Para ejercitarnos Usando Estas posibilidades Y la idea Es la siguiente Voy a definir Para que podamos Hacerlo Con papel Y lápiz Dos variables A nivel Solamente De byte Después Podemos hacerlo A nivel De word De doble Etc Y voy a definir Estas dos Dos Valores La idea Es sumar Esos dos Dos variables A más B Esto sería En un lenguaje De alto nivel Sería eso Mismo A operador Aritmético Y luego Asígnemele A la variable C Obviamente C Lo defino Acá No está Inicializada Bien Ahora Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Perdón Manualmente Variable A 83 En hexa En binario Ahí lo tienen 8 2 1 3 92 8 1 9 Sumamos 1 más 0 1 más 1 0 Llevo 1 1 más 1 0 No llevo Nada 1 0 0 Y llevo Un carril Esta es la respuesta Entonces Quiero hacer Ese Programa Que me sumen Y luego Le asignaremos A la variable C Bien Voy a hacerlo De toda Forma Posible Lo primero El primer Caso Voy a hacer Un programa Usando Datos Inmediatos En ese Caso No es Necesario Definir Estas Variantes ¿Por qué? Ahí está Se lo doy En modo Inmediato Move 83 No es Obligatorio AL Pueden escoger Cualquier Otro Registro De Un Y luego Le digo Sume ¿Qué voy A sumar? Bueno Sume Lo que hay En AL Más Este dato Inmediato Y este es Uno de los Problemas De la Arquitectura De Dos Direcciones Resulta Que El Contenido De AL Funciona Como Fuente Y como Destino Porque el Resultado De esta Suma Se almacena En AL Que es el Destino Ok Y luego Acabamos De verlo ¿Qué hay En AL? La suma Lo voy A guardar En memoria En la Variable C Habremos Hecho Lo que El lenguaje De alto Nivel Se hace En una Sola Línea Pero El procesador Utiliza En este Caso Tres Instrucciones Bien ¿Alguna Pregunta? Este Inge Cuando usted Hace el Move El valor En AL Este Desaparece ¿No es? Claro Claro Que sí Cuando yo Hago el Move El move Significa Bueno Copiar Copia Este dato Inmediato Que te viene A ser El fuente Al destino Obviamente Es una Sobreescritura ¿No? Una copia Lo que hay En AL Lo podemos Ver ahorita Desaparece Y viene A ser Sostituido Por Este valor Ok A ver Entonces Veamos Y ahora Vamos a ver Las banderas Cómo se Comportan Ok Porque Después De una Suma A ver Repasemos Entonces Mi programa Vamos Primero El programa Ok Ahí está Bueno Para más Para que sea Más Legible Digamos Voy A colocar El cero Entonces Primera instrucción Voy a copiar El primer operando Que vamos a sumar El 83 Se acuerdan Que definimos El 83 Se lo estoy dando En modo inmediato Ojo Ojo Que no Tengo Que ir A memoria Encontrar Este dato Porque Entonces Eso lo voy A copiar Acá Obviamente Si acá Hubiera Algún Valor Lo va a Sobreescribir En este Caso Es cero Ahí está Ahora Que le estoy Diciendo Sum Que voy A sumar Súmen Lo que hay En AL 83 Le va A sumar Este dato Inmediato Ahora Si lo Hacemos Es lo Que hemos Hecho Manualmente ¿Sí? 83 Le vamos A sumar ¿Quién Me dice Cómo Quedarían Las banderas? A ver Empecemos La bandera C Después De la Suma ¿Cómo Queda? Uno Uno Porque ha habido Un carry La bandera De cero ¿Cómo Queda? Cero Cero Muy bien La bandera De signo Hay overflow Bueno Acá sí Señores Hay algo Que Inicialmente A ver Si yo Defino Esta variable A A Le digo Define Y le digo El valor Inicial Obviamente Le estoy Diciendo El tamaño ¿Por qué ¿Por qué? ¿Con signo O sin signo Esta variable Depende Del programador Muy bien Depende Depende Del programador Fíjense La diferencia Con los lenguajes De alto nivel Si Si yo Definiría En C Por ejemplo Yo le digo Chart Que es un By Y le digo A Si Ok Y le digo También puedo Definirlo En X Ok ¿Este es con signo O sin signo? ¿Con signo? Ese es con signo Ese es con signo Si yo le pongo eso Es Sin signo Sin signo Ok Entonces El compilador Sabe Que la variable A Me va a ocupar Un by Obviamente Con este valor Y además Que esto Me lo va a interpretar Como un entero Si 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 le saco La ensayla Queda solo con signo Por reparo Eso es con signo Ahora Ahora En Assemble Cuida En Assemble Yo lo único Que puedo definir Es el Tamaño Ustedes como Programadores Entonces Tienen que saber Si lo que están Definiendo acá Es una variable Con signo Es un entero Pero Con signo Porque las cosas Son totalmente Diferentes Si fuera Sin signo En decimal Sería esto Y 92 Sería esto Pero si yo lo interpreto Con signo En complemento 2 Este es negativo Menos 125 Pueden ejercitarse En complemento 2 92 También es negativo En complemento 2 Menos 12 Entonces Si yo sumo Y lo considero Sin signo 131 Más 146 Es 277 ¿Hay overflow O no hay overflow? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto se pasa al rango? Estamos Correcto Estamos fuera El rango 255 Y fíjense Que la banderita Que me indica ¿Se acuerdan Que lo vimos? La bandera Que me indica Si hay overflow En el caso De enteros Sin signo Es la bandera De El carry Hay carry Si esto Lo interpreto Como dos enteros Con signos Que voy a sumar El resultado El resultado Es Menos 235 ¿Hay overflow O no hay? No No Uepa Cuidado Está en un char Está en un bike Ah sí 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 Bueno Sí Sí Menos 128 Estamos totalmente Fuera del rango ¿Quién me dice Que estamos Fuera del rango? La bandera De De hecho ¿Se acuerdan Una forma De detectar ¿Cuál? Negativo Negativo El resultado Es Positivo Nada que ver Entonces Fíjense Esto de acá Lo hemos hecho Manualmente Veamos si es cierto Y van a ver Cómo cambian Las banderas En el caso De la sub Cómo están ahorita Las banderas Las vamos a poner Todas en cero Aunque no es obligatorio Carricero Overglossero Zeta cero Signos Ok Voy a hacer la suma Obviamente El procesador No sabe Si es con signo Sin signo Hago la suma Fíjense Cómo cambia Las banderas En primer lugar Hemos obten Hemos obtenido La suma Que es cuánto Quince Uno Cuatro Y uno Cinco Quince Hemos obtenido La suma Y ahora Hay un Carric Sí Ahí está La bandera De Carric Se levantó Diciendo Habido un Carric Que para Enteros Signos Significaría No Zeta Me han dicho Que cero Ahí lo tienen Me han cambiado Signo Positivo Cero Y ahí Se me levantó La bandera De Horror Indicando Que hay Un Horror Han visto Entonces Cómo Trabaja La bandera En este caso Señores Es un caso Obviamente Extremo Ninguno De los dos Resultados Es correcto Por ahora De toda forma Lo voy a almacenar En la variable C Para que veamos Cómo funciona La variable C Es no inicializada Y debe estar Esta Estaría en la Estaría en la Cuarenta Cuarenta Siete Treinta Registro memoria Esta Esta señora Obviamente Cuidado Este resultado En ambos casos No es correcto Ok Voy a hacer Voy a hacer El mismo Programa Usando Ahora Inmediato Memoria Ahora En vez De copiar A un registro Voy a copiar A memoria Directamente Por ejemplo A la variable C Y luego Le voy a decir Sume Lo que hay En la variable C De memoria Con este Dato inmediato Lo vemos El resultado Obviamente Va a ser El mismo Vamos a hacer La variable C Está En la Cuarenta Setenta Treinta Entonces Muevo El primero Operando Copio A nivel De By A memoria A esta dirección Que es la dirección De la variable C Ahí está En ochenta Sume Lo que hay En esa dirección De memoria Que es ochenta Y tres Con este Dato inmediato Obtenemos El mismo Resultado Y ya está En memoria Aquí Las banderas Son las mismas Ha habido Car Ha habido Overflow C Ok Ahora Vamos a hacer El ejemplo Como direccionamiento Directo En este caso Si tengo que definir Las variables A y B Acá no era necesario Porque Se lo estoy dando En modo inmediato Ahora He definido A y B Que está En memoria Si quieren Lo vemos Cuarenta Treinta Diez Ahí están Ocienta y tres Y noventa y dos Eso es lo que vamos a sumar A B Como es el programa Vaya Memoria Tome el Container La variable A Y copielo A Memoria Registro Sumo Que voy a sumar Lo que es en A L Vaya Memoria Voy a encontrar El segundo Operando Container La variable B Y el resultado Queda en A L Acá lo tenemos Queda en A L Y luego Lo almacenamos En la variable C A ver Lo ejecutamos Ok Vaya memoria A la cuarenta Treinta Diez Tome ese valor Ahí está El ochenta y tres Vaya memoria A la siguiente Haga la suma El resultado Obviamente va a ser El mismo Quince Y la bandera El mismo Y luego Lo almacena Y lo Lo almacena Otra forma De hacerlo Voy a usar Registro Registro Hemos hecho Inmediato Registro Inmediato Memoria 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 Registro Bueno y también Registro Memoria Para almacenar ¿Cómo sería Registro Registro Bueno Tenemos una instrucción Más Vaya memoria Tome el valor De A Y lo copia Cuidado Acá tenemos Otro Move Vaya memoria Copia El contenido La variable V y lo trae Al registro V Cuidado No No vaya a ser El mismo L Porque si no Lo va a sobreescribir Tiene que ser Otro ¿Qué es esto de acá Señores? La suma Registro Sum Registro 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 Memoria Memoria Inmediato Registro Entonces ¿Qué va a hacer? Toma el valor De A Ya le hemos Copiado El 83 Le suma El valor De A Perdón El 92 Le suma Lo que hay En AL Y el resultado Queda A ver Lo hacemos Copiamos El operando No es obligatorio Que sea AL No puede ser CL CH DL Lo que ustedes quieran Ahora No voy a sumar Si no voy a copiar El segundo operando Acá He copiado Los dos operandos De memoria Los he traído Y ahora hago la suma Y la suma Obviamente va a quedar Ahí tendría que Aparecerme Ahí está Aquí Y las banderas Son Carre 1 Overflow 1 Z0 Z0 Ok Y este de acá Indirecto Por registro Bueno En este caso No sería No sería Necesario Digamos Para dos Valores Hacer Indirecto Por registro Pero podemos Hacer Move A RBX Acá no hay Corchete Como ustedes No hemos visto En directo Por registro Entonces Sí Eso lo vamos a dejar Para la próxima Clase A ver Si ahora Quiero Para finalizar Mostrarlo A ver Señores Aquí hay un programita En C Bueno Los valores No son los mismos Pero no importa ¿Qué hace Este programa? Defino Tres variables Dos inicializadas Sí A nivel En este caso De IN IN Es doble ¿No? Y una no inicializada En este caso Para que lo veamos Mejor Porque no sabemos Todavía Las locales Lo defino Fuera de MEIN O sea Son variables Globales Y acá Está la suma Señores En una sola línea C A más B Y lo asignamos Así Si yo miro Este programa Se llama A Está en otra Otra carpetita De programa En C Se llama A Bien Veamos Que me ha hecho El compilador De C Ojo Que este programa No va a estar Escrito En Hacermes El debugger En realidad Tiene un Desensamblador ¿Qué significa? Desde el programa Escrito en 0 y 1 El programa De máquina El ejecutable Me lo vuelve Hacia atrás Y me lo escribe En Assembler ¿No? ¿Ven algo Señores Acá? Es exactamente El mismo Programa Que nosotros Hicimos Salvo el tamaño Vaya memoria A la 40 30 10 ¿Qué hay en la 40 30 10? ¿Ven algo Ok ¿Qué hay en la 40 30 Ahí me ha puesto El B Menos 20 En complemento 2 Es Con signo De 31 Ahí está Menos 20 Eso es lo que vamos a sumar Con esta Han visto Aparte Estas dos Instrucciones Que por ahora No nos Interesa Las voy a Exaltar ¿Qué es eso Señores? ¿Memoria? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vaya memoria A la 40 30 10 Tómeme Este operando Y cópielo Al registro De AX Lo ejecutamos Ahí está Señor El menos 20 Sume Lo que hay En AX Vaya memoria A la 40 30 14 Le suma 10 Y el resultado Queda En respuesta Menos 10 Lo que hay en AX Me lo salva En memoria Y esta es la dirección Que tendría que ser La dirección De la variable C Señores Esto no es lo mismo De esto ¿Sí? 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 No es lo mismo De esto Exactamente Bueno Aparte El tamaño Que no lo he definido A nivel de chat Sino a nivel de Si no Acá yo hubiera Podido usar Registro De AX Por ejemplo Vaya memoria Variable A Que es lo que Me ha hecho acá Vaya memoria Cópio Luego Suma Sume Lo que hay en A L Vaya memoria Lo que hay En resultados De la suma El resultado De la suma Que quedó De AX Se almacena En la variable C Que sería Ese Ese Contenido Que en este caso Está en 40 70 Le doy Han visto Que fácil Es Los lenguajes De alto nivel En un En los lenguajes De alto nivel Yo prácticamente Escribo Una sola línea Ahora Internamente Para hacer esto El procesador Mínimamente Me está usando Tres instrucciones Bueno Aparte Esto Que Una No hay otra Vuelta De hacerlo Porque no puedo Sumar memoria A memoria Tengo que pasar A través Entonces Señores Con esto Finalizamos Se están dando Cuenta Entonces Ya Cómo Trabajan Empezando A ver Cómo Trabajan Los programas En una Computadora Para que vean Qué les pasa A los programas Cuando ustedes Los escriben Y se ejecutan Bueno Si hubiera Alguna Oh Jorge Albert No va a ser Si tuviera Alguna duda Preguntas No se olviden Entonces El día jueves Vamos a tomar Un cuestionario Sobre Representación De enteros Sin signos Alguna Pregunta Dudas Si El práctico Que hay en la Plataforma Para cuando Es Por el Este ¿Hay en la Plataforma? Sí Práctico Número dos Dice A ver Práctico Lo voy a ver Un ratito Voy a compartir La pantalla Creo que Quedó Del próximo Semestre O copiarlo Tres 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 Ustedes son del grupo S&B, ¿no? Sí, Dático número 2, presentación de números enteros, dice Arita. Pero no está el próximo cuestionario número 3, el que vamos a tomar. ¿Dónde, dónde me dice, perdón? De la semana, de la semana 11 al 16, del 11 al 16. Ah, ya, 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 ahorita, ahorita, vamos a ver, posiblemente me haya quedado de... Ah, tiene razón. Este de acá, ¿no? Ya, ese todavía, entonces, no. Sí, ese, ese lo voy a borrar, quedó del semestre anterior, eso va a ser para más adelante. Práctico, sí, práctico número 2. Ya. Ahorita lo borro, entonces. Gracias. Entonces, ¿qué otra pregunta, otra duda? Si no, nos vemos el día jueves. Ok. Terminamos, entonces, señores. Hasta luego, entonces. Gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Inge. 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 Gracias.